muy bien pues a todos chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno esto estamos aquí en una nuclear chavales se ha sacado un amigo un amigo mío una nuclear chicos y me la ha dejado vaya pedazo de nuclear que se saca chicos está con la seiba arma manual chicos y un arma que os hagáis es muy buena muy chetada y como veis de secundaria lleva la pistola chicos la pistola la mr de 6 creo que es chicos vaya tela de partida chicos espero que os guste y sobre todo que os quedéis hasta final porque es muy interesante sobre todo al final cuando antes de sacarse al nuclear madre mía voy a comentar unas cositas vamos a aprovechar para comentarlas por cierto estamos en el mapa de antes vale muy buen mapa para sacarse de unas buenas partidas y como veis lleva el accesorios hay de texto lleva el c4 y el brindaje cinético el uvv el hater y el núcleo de energía vamos que va a por la nuclear se denota con todos los con todo lo que lleva también y bueno pues la partida es una partida es una partida muy guapa el duelo por equipo por cierto es que es mucho muy mérito el duelo por equipo sacarse al nuclear como veis va a saco la nuclear deja de sola va a saco ahí vemos como lo mata a uno con el con el 3-4 pero nuclear muy guapa chicos os quería comentar una cosa y bueno espero que os guste y bueno pues otra cosa que os quería comentar vale chicos es la selva que ponerle a la selva vale por si os quiere sacar esta partida y tal por si os quiere sacar esta partida y tal os voy a decir los accesorios que lleva vale el chaval y bueno en los accesorios más importantes que lleva son la el gran calibre como veis de cerca mata de una bala gran también muy importante la selva fijaros la doble que estás ahí con la pipa con el brindaje la ayuda es cierto pero joder vaya vaya y bueno pues por ahí ya se saca mucho lo decía y los accesorios que creo que lleva son el gran calibre chicos el desenfundado que es muy importante en esta arma y ya está vale estos son los accesorios más importantes para esta arma y la encuñadura no la pongáis y todo eso ya no lo pongáis que no sirve para nada en esta arma pero son los accesorios más vitales de esta arma vale chicos como sabes las armas que sirve solo de lejos vale no sirve de cerca vale que van a levantar aunque aunque eso ah el juego rápido también es muy importante en esta arma vale muy importante el juego rápido ya que si no dispara muy lento muy lento comparado vale el juego rápido el gran calibre los soldados son los mejores accesorios para esta arma después si te quieres sacar una nuclear es importante el brindaje cinético el brindaje cinético es muy importante también otra cosa importantísima los C4 también es muy importante ya que te puede por ejemplo te queda la baja pica en tu C4 y te la puedes hacer esta baja chicos si estás muy nervioso pica en C4 y a lo mejor pues mira te la puedes hacer te puedes hacer la baja de la nuclear sabes o sea que es muy importante también el C4 y bueno pues las rachas supongo que ya lo sabéis el UVA UV el hater también te puede poner el UVA UV de respuesta pero bueno él se ha preferido poner el núcleo de energía que está jugando con unos amigos chicos y a lo mejor los amigos llevan UVA UV de respuesta entonces él pues se pone el núcleo de energía ya que es muchísimo mejor el núcleo de energía la verdad que está bastante chetado hay que decirlo muy chetado pero bueno chicos ahí veis como se activa el brindaje cinético hay en esta partida hay muchos camperos eh no camperos pero que se pone con los francos y todos chicos a rabiar vamos y fijar todo aquí se debe mirar esos chicos mirar esto mirar esto mirar esto esto increíble increíble lo que le acaba de hacer lo que le acaba de hacer a ese tipo y bueno aquí se viene a nuclear 32 que va a la mismo se viene la nuclear en estos momentos aquí la vais a tener tiene que matar a 3 si no me equivoco si tiene que matar a 3 Pipeo mata a uno después le vienen 4 por atrás 4 por atrás a un chaval está ahí también reventando y bueno uno mata a otro y nuclear ahí lo veis ahí arriba esta cara nuclear con la ceiba bueno chicos probar la ceiba es muy buena esta arma chicos muy buena y como veis ahí ha asegurado mucho eh porque si no joder eh podría haberlo matado que estaban todos ahí chicos todos ahí estaban y bueno pues otra cosa chicos que ya sabéis se saca muchos imparables se saca bastantes imparables como veis ya se ha sacado creo que uno por ahí y bueno eh estos todos chicos quedan tres bajas quedan dos bajas y con el que está jugando chaval es muy bueno también eh y bueno pues nada más espero que os haya captado oda nuclear en el canal si queréis más vídeos como este apoyarlo y decirme en los comentarios que tal adiós chau